¡Dámela! ¡Dámela! ¡Papá! ¿Papá? Adiós, Ivana. Soy el último del consejo de hechiceros. Padre cree que eres débil. ¡No! Tú jamás vas a ser digno. ¡Dámela! 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 Tú lo hiciste. ¡Encuéntrame un alma que sea digna! Shazam. ¡Dámela! 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 Creo que eres mi mamá. ¿Estás seguro, mi cielo? Pero has huido de casas adoptivas en seis condados, Billy Batson. De buenas personas que te querían. Todo para buscar a una mujer que suponemos que no te quiso. ¿Por qué no les das una oportunidad? ¡Eso te pasa por tarado! ¿Él es el nuevo? Perdón, Mary. Hola. Soy Billy. ¿Qué es lo que más me emociona? Ese escalón está flojo. Pedro, mi amor. Hola. Saluda a Billy. Ah, sí. Ese es mi viejo batarang. Bueno, es una réplica, pero... tiene filo. Te podría matar mientras duermes. Observa el Santo Grial. Una 9 milímetros que le dispararon a Superman. ¡Atenal! Gracias por este día. Gracias por esta comida. Me puso a prueba. Había unas... estatuas. Pregúntele de los símbolos. No recuerdo haber visto símbolos, ¿no? ¡Doctor Sivana! Agradezco mucho su entusiasmo. Que vieron estas personas. Todos y cada uno. Es completamente real. Por favor, doctor Sivana. No puede creer que nada de esto sea real. ¿Sí? No debes recordarme, Ozzy. No soy peor de corazón. No soy peor de corazón. Vi que robaste mi bala de Superman. ¿No te robé la estúpida bala? ¡No! 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 ¿No puedes? ¡Quieto! ¡Oye! ¡No, no, no, no! ¡Estás muerto, niño! ¿Dónde estoy? Juré que nunca compartiría mi magia hasta que hallara una persona buena de verdad. Sujeta mi cetro entre tus manos. ¡Qué asco! ¿Shazam? ¿Qué me pasó? ¡Muy gracioso! ¿Cómo sé que no eres un supervillano con habilidades telepáticas? ¿Y me haces creer que eres Billy, eh? Tengo pruebas. ¡Ten! Ay, ya la rompí. Ya te mentí, ¿ok? Sí, tengo tu bala. ¡No! ¡No, no, no! Ok, ¿puedes volar? ¡Billy, cuidado! Llegó su hora. ¡Ah! ¡Estamos muy preocupados! ¡Ya lo sé! ¿Freddy? ¿Freddy, qué le pasó a le... Taparle la boca como secuestrador. No le va a quitarlo asustada, ¿ok? Un viejito me llevó a un templo y me dijo que dijera Shazam. ¡No! ¿Conoces al Ciclón Rojo? ¿Tú? Mañana, en el receso, ya verás. Está sonando. ¡Ay, qué loco! ¡Sí, soy Freddy! ¡Sí, qué loco! ¡Hitoria! No está hablando. Jamás te apareciste. Tú dijiste que iría. Yo jamás dije que... Es la forma de su propio... Tanto poder. Y solo te convertiste en un presumido y un abusivo. Eres como el malo, ¿verdad? Imploras como un niño. ¡Es porque lo soy! ¡Soy un niño! ¿No quieres asemar un niño, o sí? ¡Por favor, no quiero morir! ¡Oh! ¡Estoy flotando! ¡Shazam! El último superhéroe salva a pasajeros. ¿Dices que Billy es la tormenta eléctrica humana? ¡Sí! ¡Por fin la descubrieron! ¡Billy! ¿Terminaste bien? ¡Cesor! Te están usando. ¡Vengan! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Sí, soy el imitador! ¡Soy la versión pirata! ¡No! 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 Digan mi nombre. ¡Billy! ¡Shazam! Horrenda envidia ¡Shazam! Te dije Este niño me enseñó todo lo que sé de cómo ser un superhéroe ¡Cool! Invité a otro amigo, espero que no te moleste ¡Shazam!